...porque no van a creer, lo voy a decir, entonces está un poco absurdo de hacer una declaración cuando no van a creer. No es que crea que ahora no van a creer, por supuesto, pero bueno, tampoco voy a decir nada que en realidad no haya salido los informes que se quitan. Antonio Ortiz, más conocido como el pederasta de Ciudad Lineal. Como ya sabéis, entre los meses de julio de 2013 y agosto de 2014, este depredador sexual de niñas intentó secuestrar o secuestró hasta ocho menores en diferentes distritos del centro de Madrid. Finalmente, solamente se le enjuició por cuatro víctimas. También sabréis que nuestro equipo de Prometeo estuvo analizando en tiempo real el caso y además estuvimos personados en el procedimiento judicial como acusación popular. También defendimos un informe pericial, concretamente mi compañera, la criminóloga asturiana Lorena Medina y un servidor. Y para nosotros fue una experiencia muy interesante que nos gustaría compartir con vosotros este miércoles día 24 de noviembre en un taller online monográfico que vamos a realizar. Si estáis interesados en conocer estos detalles y saber por qué no algo más sobre los pederastas, muy pocos estudiados en nuestro país, os esperamos este miércoles 24. No os faltéis. No os faltéis.